Música Y si ya los valientes hacemos nuestro canto con vida y emoción Y de pronto a las pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que trepido y fuerte a la guerra Madrid se lanzó Cuando aquel incorrecto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música En tu sueño se riega y merece Si se traba en tu mente y se riega Si en su pecho la llana no crece Que te cae el héroes no vivir Música ¡Gracias!